Música Amigos, hoy me encuentro aquí en las instalaciones de Pata de Perro Lugar donde va a ser el Open Mic de Público Difícil Hoy nuevamente les voy a enseñar otro Open Mic aquí en Ciudad Juárez En esta ocasión a mí me tocó ser host y como va a ser un Open Mic en Octubre Bueno, pues vamos a hacerlo temático y vamos a disfrazarnos Y entonces la temática del Open Mic es que el que lleve el mejor disfraz se va a ganar una Kawama Y una playera de Público Difícil, quienes son los que organizan este Open Mic A los cuales los agradecemos un chingo Entonces voy a ir allá adentro y les voy a enseñar cómo es todo ¿Sale? Acompáñenme ¡Sale! 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 La publicidad de Público Difícil ya prepararon todo, ya está todo listo para iniciar Por ahí ya en unos minutos más voy a dar la tercera llamada para iniciar este Open Mic Aquí ya podemos ver la publicidad de Público Difícil Quienes son parte orgullosos de la escena de stand-up Ciudad Juárez ¡Sale! 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 La publicidad de Público Cuál Público Si vienen disfrazadas pues prepárense porque ahorita va a haber un concurso para que se gane un combo de una hamburguesa longa, una hamburguesa grota, una birria y una playera de público difícil, el sueño de su vida, así es, y esto es Primera Llamada, Primera. Ahorita en unos minutos más estaremos empezando aquí, ya vieron que dieron la primera llamada, yo voy a ser el host y ahorita ven que tal me fue. Y ahora les voy a enseñar donde está la parte del backstage, donde estamos todos los comediantes. Ahorita todavía no llegamos, pero aquí es donde nos juntamos, ahí ya está Osvaldo preparado, que hoy es su cumpleaños, felicidades Osvaldo. Y aquí enfrente es donde estaremos entrando al escenario, por la parte de atrás. Ahí Frida Araujo ya está acomodando a todos los participantes del día de hoy, indicándoles el número en el que van a salir. Y viene hoy disfrazada de pitch. Entonces esto es el jajámetro, ustedes van a ir escuchando que se van subiendo los comediantes así como los tienen aquí enlistados, y le van a poder poner que si le dio poquita risa, que si le dio sus dos jajás, que si le dio su jajajá, y que si le dio su jajajá. Y ahí los encierran, y al final también pueden calificar el evento en general, para que estén atentos de los comediantes, y ahí le den lo ataril en caso de que a alguno no le guste. Muchas gracias, esto es Segunda Llamada. Segunda Llamada. Segunda Llamada. Segunda Llamada. Ahora sí, falta de perro. ¿Cómo están? Eso, más alegría, más alegría. ¿Cómo están? Eso, que se nota que estamos en uno de los meses más reyones. Por favor, les pido un gran aplauso en esta tercera llamada para comenzar este bellísimo open mic. Bueno, antes de presentarles a su host, les recuerdo que los nombres de los comediantes van a estar en las pantallas que están a su alrededor, por si alguno o alguna les gusta, los pueden seguir en sus redes sociales, viendo hacia los pantallas. Y, pues básicamente eso es todo, pásensela bien, disfrútenlo. Por favor, un fuerte aplauso para su host esta noche. ¡Fuerte aplauso para el Juan P! 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 Y no he obtenido nada de esto, amigos, no he obtenido nada de esto. Lo que he obtenido, no sé, ha sido ansiedad, depresión, hemorroides. Hemorroides, ¿pueden creerlo? Que afortunadamente todavía no me han divorciado, pero supongo que tener hemorroides es bastante similar, ¿saben? Porque ni siquiera duele tanto, pero están chingues y jode todo el tiempo. A lo mejor mi amigo acá de esta mesa está divorciado ¿No? Entonces tiene hemorroides Gracias, gracias Gracias, gracias, amigos Esta chida no da risa, pero Está chida, ¿no? A mí me gusta mucho contarlo Está cagadón, está cagadón Y eso es porque Si han visto anime, todo el tiempo Te bombardean con personajes sexualizados A los vatos nos venden monas así Chinas encueradas Y para nosotros es fácil imaginarnos a Bulma Acercándose en traje de conejita Diciéndote Quiero conocer tus esperas del dragón Con su respectivo Genito de tortuga, ¿no? Me siento tan halagado Que Alex Inter mal ha presentado esta noche Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias ¡Gracias! un aplauso sin gritos para Golden Roses o sea quien chiflón me dijo me valió verga tu pinche indicación yo soy de los que me pongo el champú con el cabello seco muy bien un aplauso para Mayoras muchas gracias a todos los que vinieron disfrazadas se le entrega el gran premio una de las hamburguesas no hombre para que la pidan la siguiente vez que vengan a López también que se le haga entrega de un shotcito de 30 segundos listos L ya me cambié de mundo con esto chingada ya me volví a reiniciar también se ganó una playera en público difícil que talla es que talla es que talla es M talla M muy bien una 12XL porque la que hay no se creen muchísimas gracias muchísimas gracias por participar a todos muchísimas gracias por venir al Open de hoy el siguiente Open que es dentro de 15 días va a haber igual concurso de disfraces pero como es la semana de Halloween vamos a estar regalando una botella entonces vénganse con ganas inviten a gente vénganse disfrazadas y vénganse a disfrutar un poquito de comedia aquí en Pato de Perro con Público Difícil muchísimas gracias y bueno amigos así termina el Open Mic de Público Difícil muchas gracias por haberme acompañado mi nombre fue Juanpi fue una noche muy divertida una noche como ustedes vieron llena de disfraces llena de diversión llena de humor llena de comedia de Ciudad Juárez y pues bueno ya les estaré mostrando otros Open Mics para mí este es el mejor Open Mic de Ciudad Juárez el mejor producido en el que viene más gente y en el que podemos calar mejor las cosas este fue el Open Mic de Pata de Perro producido por Público Difícil síganlos en sus redes sociales como Público Difícil Productora también no olviden seguirnos como Stand Up Juárez Stand Up con E así nos encuentran para enterarse de todos los shows que hay aquí en Ciudad Juárez y bueno mi nombre fue Juanpi ya los estaremos viendo ya los estaremos viendo en otro vlog espero que les haya gustado a mí me encantó ser host de este Open Mic estuvo muy divertido y pues bueno ya llegué a mi carro y me despido díganme en los comentarios si les está gustando no olviden suscribirse no olviden darle like y pues eso me ayuda un chingo ya voy a regresar también a los stream pero hasta que llegan los mil seguidores en TikTok para poder hacer también en vivos ahí mi nombre fue Juanpi Juanpi soy yo en todas mis redes sociales muchas gracias amigos hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima abiertos en la próxima abiertos en la próxima rapaz Tranquilo hermano, tranquilo, recuperate bro, siéntate, así quédate un ratito carnal, así quédate sentadito, un ratito sentado carnal, un ratito en lo que se te pasa lo mareado ¿Quieres saber? No manches, hice unas 10 Oye, afortunadamente lo tenía bien chiquadito Uy, me encanta que todos aquí No, es que lo comencé a ver así, tan valioso, ven te voy a dar un abrazo. Y así que ya que lo tenía agarrado se me dejó ¿Puedo? Me rompí o qué? No, 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 tranquilo Tranquila, no, no, no está bien Y ya te pegaste mi amor. Gracias por ver el video.